¿Que esta pelada puede ser más grande que un Real Madrid y Barcelona? No, no es el Real Madrid y América. Pues así, sí está interesante, no digo que no, tiene muy buena la... Pues la catedral está muy buena, no digo que no, están bien preparados, uno mexicano, otro chaoba, pero para tener ese concepto, bueno para mi punto de vista no, le faltaría mucho, mucho! Gracias.